Pero vean, ay, con el hacha Ay, vamos a acampar al pital Vamos al pital, va a estar divertido No vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesías Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se unirá Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Y jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesías Y te juro que será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se unirá Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Y te juro que hay casita que entregar mi corazón A quien no lo merecía Vaya las aguas para el chocolate ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Otra lista! ¡Qué rico quedó campeón! ¡Ese arroz quedó rico! ¡Nos está costando el fuego! ¡El arroz! ¡Para cocer el chocolate, la carne! ¡Este es el campo adentro! ¡Solo para campeones! ¡Vaya! ¡Improvisando para sostener acá! ¡No quiere decir que ya la hayamos tomado! ¡La de nosotros aún no ha sido asombrada! ¡Hueco! ¡La pita! ¡Aquí está la pita! ¡La pita! ¡El blanco! ¡Saluda de la cámara! ¡Niña! ¡Pere! ¡Salvador! ¡Vale Per! ¡Ey viejo! ¡Hola papi! ¡Don Frank! ¡Franc! ¡Ah! ¡El arroz! ¡Ahí vamos con el arroz! ¡Franc! ¡Aquí está el arrocito! ¡Mario el chocolate también! ¡Arrocito con pacaya! ¡Arrocito con pacaya! ¡Sí! ¡Rico! ¡Ahí lo venía a probar! ¡Rico, rico, rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Me estoy diciendo! ¡Rebecida la carne! ¡Hombre que no esté ocupando! ¡¿Este? ¡Sí! ¡Hasta que lo lograste! ¡Puta! ¡Puta! ¡Como tres horas para encender este fuego! ¡Chocolatito! ¡Mario el fuego! ¡En la cocina improvisada! ¡Así que tú hubieras sido mejor! ¡Mirá! ¡Allá! ¡Allá! ¡No! ¡Ahí en el... ¡In el... ¡Vaya! ¡¿Aquí leemos otra pista para el palo? ¡Alí en el palo! ¡Sí! ¡En el palo! ¡Mario el palo! ¡No! ¡¿Qué interés a que se hizo? ¡Equí está! ¡Amarrando! ¡De rilla! No sé, esa es la primera que tomamos con la pinta. Desde aquí, viendo... No, muy abajo. Tiene que ser arriba. Arriba. En la rama del plato. Necesito... Apurate, Juan, me das el plato. Ay, yo me caí allí.